En el marco de la jornada Nicaragua Mía y en celebración de las fiestas patrias, en el mirador Nando Gadea de la Peña de la Cruz se realizó una mañana cultural. En esta actividad participaron estudiantes de cuarto y quinto año de la Escuela de Pueblo Nuevo, donde hubo participación de números culturales y obras teatrales. Música Doña Concha, Doña Concha, Doña Concha, mi mujer se está muriendo, Doña Concha, llegue rápido, por favor. Música Música Esta actividad la realizó la Juventud Sandinista y la Alcaldía Municipal de Ginoteca, con el objetivo de potencializar nuestros centros turísticos y de celebrar nuestras fiestas patrias. Así conocemos más de lo que es la Peña de la Cruz, conocemos más de las actividades culturales que hay aquí en nuestro departamento de Ginoteca. La pasé súper aquí y rescatando nuestras tradiciones de aquí de Ginoteca. Vengo del Centro Escolar José Dolores Estrada, es público desde la comunidad de Pueblo Nuevo, Ginoteca. Considero que es de gran importancia, porque así los estudiantes nos damos cuenta más de nuestra cultura nicaragüense, bueno, y en este caso, Ginoteca. Están tres veces con esta que he subido, pero cuando yo he venido no estaban contribuidas las gradas. Bueno, es algo que nos garantice mejor la subida, ¿no? Es estupendo, de verdad, porque está primeramente el kiosco, las actividades que se realizaron, la obra de teatro, estudio excelente, me gustó mucho. Insto a los ciudadanos nicaragüenses que visiten la Peña de la Cruz, ya que es un sitio turístico que debemos apreciar, que es de nuestra cultura. Dentro de la campaña de Nicaragua, Nicaragua Mía, Juventud Sandinista, siempre al frente en este caso, traemos a un grupo de chavalos, ¿verdad? del centro de estudio de unas comunidades, como son Pueblo Nuevo, de Los Robles, de El Sarayal, entre otras comunidades, para conocer la Peña, para conocer la Peña, para la historia de Ginoteca, siempre al rescate, de verdad, siempre al rescate de nuestra cultura y conocer lo nuestro es parte de eso, ¿no? Así que esta mañana, pues, hicimos una velada cultural, presentamos obras de teatro, canto, baile, concursos, ¿verdad? En donde estuvimos haciendo, pues, estuvimos recreando estos chavalos, ¿verdad? Siempre en pro de la Nicaragua Mía, la campaña Nicaragua Mía. A los chavalos, a los chicos y a las chicas estudiantes, pues, lo único que les puedo recomendar es que conozcan más de nuestra idiosincrasia nicaragüense, que nos demos cuenta, ¿verdad?, de lo nuestro, de lo nica, ¿verdad?, de los ginoteganos, ¿verdad? Y en este caso, ya que estamos aquí en la Peña de la Cruz, pues, que también visiten la Peña de la Cruz, que conozcan la historia de la Cruz, que conozcan nuestra historia náhuatl también, de donde descendemos, ¿verdad?, porque es parte de lo nuestro, parte de lo nuestro, y si perdemos nuestra idiosincrasia, es como que perdamos nuestras raíces. Conozcamos lo nuestro, conozcamos nuestra cultura, y te puedo asegurar que vamos a vivir siempre en una Nicaragua libre, soberana, y en victorias. Con imágenes de Joel Duarte, desde Ginotega, les informó Elvin González.